Música Rogelio Barrón, alias El Ruso, había quedado de cabecilla dentro de los caballeros templarios, ya que él trataba de componer las cosas dentro de la organización luego de que la tuta había sido detenido por elementos federales. A El Ruso no le duró mucho el gusto, ya que elementos de la Procuraduría General de la República lo detuvieron con otros cuatro integrantes de los caballeros templarios. Al momento de su detención se le aseguraron varias cosas que traía consigo, entre ellas 100 cartuchos útiles, varias dosis de marihuana y metanfetaminas. El día 15 de septiembre, un empresario maderero del municipio de Zitácuaro fue asesinado brutalmente. Los elementos de la PGR dicen que los responsables pueden ser los ahora cinco detenidos. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web. Gracias.